¿Qué tal? Ya estamos en Lurkmore, el espacio de tecnología y redes sociales. Durante este último año les hemos platicado acerca de la rivalidad y las grandes batallas legales entre Apple y Samsung. Ambas firmas fueron socias en el pasado y aunque parecía que su reciente rivalidad había terminado con la relación, nos enteramos que solo son enemigas de día y de noche duermen juntas. Desde Japón nos llega la noticia que la empresa surcoreana es la fabricante del procesador A7, el corazón de los dispositivos de la manzanita dormida, iPhone 5S, iPad Air y el iPad mini retina. El análisis que lo prueba fue hecho por Nikkei Electronics y publicado por el diario nippon Nihon Ken Saishinbun. Rumores en torno a esta sociedad ya habían sido ventilados desde septiembre pasado. Ninguna de las empresas involucradas han emitido un comunicado al respecto. Lo que sí se sabe es que Apple está en pláticas con varios desarrolladores de microcircuitos en busca de un nuevo proveedor. Por lo pronto seguirán utilizando los que hace Samsung. Marisa Meyer, la presidenta de Yahoo, publicó una disculpa pública a través de su Thunder oficial, aceptando la falla en sus servicios que afectó a cerca de 3 millones de usuarios del servicio de correo electrónico o el 1% en términos porcentuales. Meyer calificó el problema como inaceptable y debe ser resuelto inmediatamente, por lo que todos los especialistas de la empresa se pusieron manos a la obra para encontrar una solución al error. Mientras duran los trabajos, es posible que algunos de los usuarios de Yahoo se topen un aviso de que el sitio se encuentra en mantenimiento o tengan interrupción del servicio si acceden desde clientes de correo externo. Desde hace décadas se ha visto el aprendizaje de un segundo idioma como una herramienta que nos brinda mejores oportunidades en la vida. Sin embargo, en estos tiempos ha sido superado por una habilidad aún más importante, la capacidad de programar. Saber código representa una llave que abrirá muchas puertas a los actuales estudiantes. Sin embargo, hay un grave problema. En casi ninguna secundaria o preparatoria se les enseña a los estudiantes sobre programación y justo para hacer, frente a esta necesidad, surgió una iniciativa conocida como Hour of Code o una hora de código, donde se introduce de manera interactiva a los estudiantes al mundo de la computación. A través de tutoriales y aplicaciones de codificar, personas de todas las edades podrán comprender mejor el cambiante mundo tecnológico y tal vez hasta les represente una oportunidad profesional. Este domingo concluyó en Estados Unidos la Semana de Educación Computacional, cuyo objetivo fue convencer al menos a 10 millones de estudiantes para pasar una divertida hora aprendiendo código. Las herramientas son interactivas y tienen la estructura de un videojuego que va avanzando de dificultad. Algunos de los participantes se interesaron y practicaron incluso más de una hora. Si quiere que su hija o hijo aprendan, se diviertan y al mismo tiempo adquieran una habilidad que les servirá de por vida, le recomiendo el sitio Code.org o CODE.org que cuenta con tutoriales en español desde nivel principiante. Uno de los videos que ha ganado la mayor cantidad de sonrisas en los últimos días fue uno publicado por el Instituto Jane Goodall de España. Una organización dedicada al rescate y rehabilitación de chimpancés en la República del Congo para después reintroducirlos en una selva protegida. Este video muestra lo que muchas otras veces ha hecho el instituto, liberar a un chimpancé. En este caso se trata de Wonda, una chimpancé huérfana que había sido rescatada en muy malas condiciones. En el emotivo video podemos ver como Wonda, totalmente recuperada, se despide en un largo abrazo a Jane Goodall, quien junto con la veterinaria gallega Rebeca Atencia, cuidaron personalmente de la primate. Goodall ha estudiado y cuidado de los chimpancés desde hace más de 45 años a través de la fundación que lleva su nombre. Dicen que las bicicletas son un vehículo ecológico, pero en un futuro cercano podrían ser incluso aún más amigables con el ambiente y ayudarían a descontaminar la ciudad. El concurso de diseño Red Dot Award acaba de nombrar ganador a un prototipo de bicicleta que purifica el aire de contaminantes y polvo, filtrándolo y generando oxígeno. El aire limpio es entonces liberado hacia la cara del ciclista. La bicicleta tendría, gracias a una batería interna, la capacidad de seguir purificando el aire aunque se encuentre estacionada, lo que la convertiría en pequeñas unidades rodantes de filtrado del aire de la ciudad. Y ya lo sabe, manténgase informado de lo que acontece a nivel nacional visitando meganoticias.mx donde encontrará los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos este segmento de Learn More, pero Meganoticias continúa después de esto. ¡Gracias!